Buenos días queridos amigos, esta lección es la última antes de la Navidad y siguiendo la tradición hablaremos un poco de la Navidad dentro de la mitología y lo que diremos de la Navidad no será justamente navideño sino mitológico es decir, no vamos a hacer una lección sobre la Navidad como hicimos en los cursos de cristianismo sino una lección navideña desde la mitología y justamente la lección está programada la de hoy para que encuadre perfectamente en el tema mitológico alrededor de la Navidad como introducción hay que decir algo que parece que ignoramos y que me acaban de decir que anoche sonó muy mal en la televisión cuando se habló de la Navidad y es que nos empeñamos en formar un nacimiento, en hablar de la Navidad o en exponer el tema de la Navidad desde la Navidad en sí es decir, hacemos de la Navidad como un tumor en la historia universal todo iba bien o mal, da igual, y de golpe a Dios se le ocurrió atravesarse en la historia del hombre y sucedió Navidad si eso se entiende así como desgraciadamente entendemos o hemos entendido muchos cristianos la Navidad no sucede eso no es Navidad esta no es Navidad el Señor Jesús, Dios en persona dejaron correr dos millones de años de historia y de historia de construcción mitológica para que la Navidad sucediera en el corazón de la historia humana no es un tumor es la misma fuerza histórica del hombre que empuja hacia adelante, todavía hoy que en un momento dado se cruza con Dios que se embarca en la aventura de la historia humana es decir, que la Navidad iba viniendo desde el primer día y si hemos de ser precisos, como hemos de ver hoy en la mitología no desde el primer día de la creación del hombre o de la puesta en pie del presimio que fuimos nosotros sino desde el Big Bang apenas estalló la creación todo eran ruido de pasos de Dios que venía por ella y al final aterreció en el portal de Belén pero está claro que si la aislamos de todo el contexto de la mitología de la ecología de la humanidad de la historia humana de los llantos y de los gozos de lo humano Navidad no solamente es que no tiene sentido es que no sucede no sucede no, no, no Navidad no es nada nada sino es lo que es evidentemente ¿y qué es? pues es la explicación de todo el devenir y de todo el crecer de lo humano vamos a verlo pues en este ambiente y explicaremos digo estas cosas desde lejos porque la mitología y su curso ha de seguir adelante además quiero advertir que cuando se habla directamente de Dios no se habla de Dios de Dios se habla cuando no se habla y de la Navidad se habla cuando se la tiene dentro pero no se habla cuando no se la tiene dentro los posaderos que fueron cerrando puertas cuando el Señor llamaba para nacer no pueden hablar de la Navidad aunque estaban ellos en Belén y en cambio el buey y la mula del pesebre de la cueva de Belén del establo que estaban en el establo sin puertas y donde el Señor entró por su propio ímpetu estos pueden hablar de la Navidad la burra y el buey ¿sí? es decir que los que cierran puertas aunque sean humanos son menos humanos que una burra que no cierra puertas claro porque la burra forma parte viva de la creación y por toda la creación se oyen las huellas o los pasos de Dios que viene nuestros abuelos del paleolítico pero sobre todo en formas ya más conocidas del neolítico lo dijeron de la siguiente manera partían de aquella realidad del último día acuérdense de las fanías del último día teofanías hierofanías cratofanías todas son manifestaciones de poder de lo sagrado de lo divino el hombre había descubierto llegó a descubrir ven como van viniendo las cosas la historia es la única manera que le queda a Dios de darse como para nosotros y tampoco lo sabemos Navidad es un hecho histórico pero los hechos históricos no suceden como los hongos vienen de lejos vienen preparándose de lejos si Dios se metiera en nuestra vida o en nuestra historia de golpe tal como es nos anula ¿quién puede sostener el ímpetu de Dios? Dios viene y mata se lo dijo él a Moisés un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir no puede ¿y qué recurso le queda a Dios si se quiere meter en mí? siendo él tan inmenso yo tan pequeño hay un recurso meterse gota a gota si Dios sobre un millón de litros y se mete en mí de golpe me estalla si se mete gota a gota dentro de 50 años o de mil años habrá entrado todo eso es lo que hizo Dios con la historia y es lo que hacemos nosotros todos tenemos asignado asignada una porción de pan para nuestra vida si vivimos 80 años al morir nos habremos comido pues 4000 kilos de pan si no los hubieran metido el día de nuestro nacimiento todos juntos los 4000 kilos estallábamos la única forma de comerse 4000 kilos de pan una persona es comerlos históricamente así es fácil día tras día lo histórico forma parte de lo esencial humano y creacional eso es de Heidegger no hay nada creacional ni nada humano que también es creacional que no sea histórico apenas estalla el Big Bang el Big Bang crea el tiempo y ya está y desde entonces todo ocurre dentro del tiempo pero pues Navidad es el tiempo y es el tiempo de Dios en el tiempo del hombre pero que quede esto en sordina ahí en la penumbra y vamos a agarrarnos de las fanías del otro día el hombre había descubierto a lo largo de los siglos otra vez la historia lo que ninguno puede descubrir de golpe y que había descubierto el hombre a lo largo de las cadernas de un millón y medio de años había descubierto que las cosas tienen entraña que si tú coges una piedra la piedra en algún momento es por ejemplo cratofánica tiene poder la piedra tiene poder no lo creen ustedes si ahora las señoras que están aquí que son muchas sacaran todas las piedras que llevan a cuestas y les preguntáramos a que viene tanta piedra bueno algunos dirían que son adornos son piedras preciosas todo empezó porque el hombre adivinó y experimentó que hay piedras que tienen muchas virtudes eso es todo y esto lo sabe nuestro abuelo de hace un millón de años las piedras cuando hablamos de piedras hablamos de montañas no podemos hablar de una amatista por ejemplo que no es una piedra la piedra es cratofánica cura la piedra o mata la piedra o mata la piedra o encumbra la piedra si es una montaña o deprime la piedra hay piedras que las tocas y te hacen inmortal son cratofánicas y además de cratofánicas de poseer poder de manifestar poder pueden ser hierofánicas el poder que manifiestan en vez de ser destructor puede ser constructor pueden ser fuerzas sagradas y entonces hay piedras de la inmortalidad o ya hay aguas que dan vida el agua de la vida el bautismo otra vez no estamos bautizados todos si porque nos tiraron un poco de agua ven como se va a hablar mal del bautismo agua no me dirás tú que dos gotas de agua redimen a un hombre pues si todo depende de como se haga el cantábrico sobre una cabeza no hace nada ahogar pero dos gotas bien tiradas sobre una cabeza te pueden dar la inmortalidad y es agua es agua esto lo sabían los cavernícolas nuestros abuelos de hace un millón de años el agua de la vida el elixir de la vida aquavite es viejísimo todo esto y las montañas son igual de montañas habría que hablar justamente en la navidad las montañas los árboles son igual el otro diable del árbol de navidad justamente dios tiene un árbol y lo cuenta san mateo hay un árbol genealógico de dios hecho hombre cuando dios se hizo hombre se desprendió por un árbol un árbol que empezó en adán y eva los capitos desde el árbol y se fue desprendiendo dios por el árbol humano por el mismo árbol del cual descendemos nosotros no como monos sino como humanos por el cual descendemos ha descendido dios a ser hombre como nosotros el árbol sagrado es hierofánico el árbol y además la hierofanía puede ser teofanía no solamente hay cosas que muestran poder tienen entraña de poder tienen poderes hay cosas que demuestran sacralidad cosas que tocadas y manipuladas hacen sagrada una persona todo el mundo conoce los chamanes o los brujos o los sacerdotes nuestros y como se hace un cura con aceite igual que la sardina con aceite claro el aceite el aceite de la oliva pues bien puesto y bien administrado sacraliza y se consagra un altar una piedra con óleo con aceite o se consagra un enfermo un enfermo es un atleta que lo fungían con aceite y cuando estamos en el atletismo que se llama agonía agón en griego es una lucha cuando está uno en la lucha para ver si entra en la eternidad le ungen como una aleta con aceite y lo sacralizan para que entre bien hacia la eternidad o como decía un sacerdote se hace pues poniendo el aceite ungiéndole el aceite es hierofánico y ese espacio y vamos por la vida queridos amigos viendo las cosas sin saber nada de su sacralidad menos mal que las piedras por lo menos las preciosas han conservado la sacralidad todo es sacro y no digamos de las personas de las personas lo sabemos más claro porque fue Cristo quien se entretuvo en decirlo lo que hagáis a cualquier patán me lo hacéis a mí eso es de Cristo fíjate si son sacras o hierofánicas o teofánicas las personas tú no puedes acercarte o alejarte de una persona sin alejarte de Dios o acercarte a Él tú no puedes abocetear a una persona sin dar en la cara de Dios tú no puedes dejar de morir dejar morir a una persona por ejemplo en Yugoslavia sin que Dios se muera en ella lo sabemos o no lo sabemos vamos por las cosas superficialmente y decimos una persona y encima fea ya está ya está definido Yugoslavia como son cuestiones de religión que se arreglen ellos y ya hemos terminado ya hemos terminado como el médico sabio que dice usted tiene un cáncer y se retira oye para eso valgo yo también no no después de diagnosticar hay una terapéutica hay que ver qué hacemos bueno pues todo lo de la creación tiene un mensaje dentro tiene entraña exportadora de Dios cualquier cosa de la creación esta teofanía es he ido en progreso no pierdan de vista la cratofanía manifestación de poder hierofanía manifestación de sacralidad y última teofanía es que las cosas no sólo contienen poder no sólo contienen sacralidad y pueden sacralizar como el aceite es que contienen a Dios son teofánicas manifiestan a Dios y como noten que estamos hablando de mitología no enreden ahora la navidad con una enredadera por el tronco de la mitología que estaría mal estoy hablando de nos entenderemos si lo digo de lo más profano de la humanidad por si alguien no ha entendido acabo de decir que hablamos de lo más sagrado de la humanidad la mitología es el lugar por donde los dioses vienen y si algún dios ha llegado a la tierra vino por la mitología y por esto los relatos de los nacimientos de dioses concretamente el capítulo 1 y 2 de Mateo y 1 y 2 de Lucas están estudiados mitológicamente y la navidad nos impresiona a todos todavía hoy después de 2.000 años por el contenido mitológico que tiene y por esto aquellos que se entretienen en quitar las hojas y los frutos del árbol de navidad y lo dejan desplumado no pueden hablar de la navidad si encima el árbol de navidad que despluman es su propio árbol interior deberían callarse lo creado es sagrado todo es teofánico todo nadie puede acercarse a nada sin descalzarse antes descalzarse por ejemplo de la propia sabiduría que es necedad decía San Pablo que es necedad descalzarse tiene más sabiduría que estudiar cuatro años de teología porque hay mucho teólogo que ha estudiado veinte años de teología y no sabe descalzarse es la actitud humana delante de las cosas las cosas son presencia de Dios digo que nuestros abuelos hace un millón y medio de años ya intuyeron que las cosas contienen fuerza sacralidad y divinidad y formularon así las cosas las religiones de la tierra esto no es paleolítico la primera expresión lo que vendrá así las religiones de la tierra son religiones fíjense que bien las religiones de la tierra son religiones en cuanto son conscientes y hacen vivir la realidad de Dios presente en la creación esta es la religión cualquier religión que ignora la creación e implanta a Dios de vez en cuando por ejemplo el que ignora la creación seis días a la semana y luego verticalmente mete a Dios el domingo en su semana o aquel que todo año va despistado y luego verticalmente mete el 25 de diciembre en su año o aquel que hace toda la vista toda la vida sin ver nada de la creación y al mirar al final cuando se siente en la agonía mete a Dios verticalmente en la mano o en su vida este puede no le juzgo ni nada pero no puede hablar de religión no eso no es religión religión es saber y vivir que todo está habitado por la divinidad y por esto la visión de los primitivos es tan curiosa todo es divino los árboles son dioses los animales son poderosos los signos de las estrellas son indicativos cuidado que una estrella es de navidad una por lo menos la de los magos fíjense por donde van las cosas en el cristianismo y que incluso los animales son portadores de Dios Isaías mete un burro y un buey en Belén nada menos y que los hombres son portadores de Dios ahí está en la navidad María que es la madre de Dios María portó a Dios y Dios vino por ella cuando Dios quiso llegar a los hombres llegó por día humana y donde empezó María en Joaquiniana en Joaquiniana en sus padres y los de ellos hasta donde llegamos hasta Danieva y antes pues el mono con perdón de Darwin además el mono y antes del mono pues el parque jurásico y antes pues los grandes árboles de los terremotos del terciario y antes y estamos en el Big Bang o sea que Jesús que vino por María venía por María y antes por Joaquiniana los tradicionales padres de María y antes por los abuelos y los tatarabuelos y y y Dios empezó a venir en el Big Bang y si venía en el Big Bang entonces Dios está viniendo en las estrellas que son después del Big Bang y está viniendo en la tierra que es un efecto del Big Bang y está viniendo en la piedra y en el árbol y en el animal y en el hombre es fundamental pues el hombre primitivo que no sabía decir lo que yo digo yo no sé entender lo que ellos entendieron pero ellos no sabían decir lo que yo digo naturalmente pero lo sabían no sabían decirlo pero lo sabían y cosas que tocaban que les temblaba la mano a ver si como todavía hoy de vez en cuando a ver si esa es la mitología pues ahora desenganchemos la lección de hoy de las fanías teofanías todo es teofánico todo contiene a Dios todo se mueve portando a Dios y cuando Dios asoma su cabecita en la historia por ejemplo en el portal de Belén asoma la cabeza pero venía sumergido durante cientos de miles de millones de años en todo el ruido de la creación navidad es una anécdota fundamental pero una anécdota un punto de la línea evolutiva de toda la creación navidad está sobre el camino de la creación y de la evolución no en contra ni al lado mucho menos al lado y parece que no lo acabamos de entender y si no lo acabamos de entender está claro que la culpa no es de la televisión española sino de los cristianos sino de los cristianos esta lección quinta dice lo religioso como estructura de la conciencia esta expresión es de Mircea Eliade lo religioso como estructura de la conciencia todo lo que acabamos de decir de donde lo sabía el primitivo deduzcan ustedes el primitivo a muy primitivo el hombre que pasó su vida vivían la media eran 6 o 7 años como se morían todos los niños el hombre que vivía 20 años de su vida y envejecía y que pasaba estos 20 años pensando 3 o 4 cosas en toda su vida como comer como cazar y como procrear y nada más no pasaba de eso se le fundía el cable al primitivo a nuestro abuelo este hombre que apenas pensaba 4 cosas en su vida como intuyó como supo que las cosas están habitadas cuando uno afirma esto viene otra tentación que es muy triste y como puede ser que después de 2 millones de años los hijos de aquellos abuelos no sepamos que las cosas están habitadas es muy triste es muy triste no sabemos que las cosas están habitadas alguna cosa si si tenemos un ser querido claro que le respetamos y le queremos y temblamos cuando nos acercamos de alguna forma Dios está en él está claro o tenemos un diamante una piedra colgada y también la respetamos cuando no por el precio que tiene o hay situaciones en la vida como la navidad que no entendemos bien pero que sacralizan unos días y unas fiestas pero quitando esto ¿qué queda de la sacralidad? pues nuestros abuelos sabían que todo está habitado por la divinidad ¿de dónde lo sacaron? y Eliade hasta esta afirmación la religión es el entramado el tejido la textura de lo humano lo humano el hilo de lo humano el entramado de lo humano es religioso consecuencias brutales aquel que no tiene religión no el que dice que no la tiene aquel que no tuviera religión no tendría lo esencial del tejido humano fíjense que brutal es esto el hombre que no tuviera una vibración religiosa un cañamazo religioso que sostenga toda su vida no es humano porque lo humano contiene esencialmente lo religioso o lo religioso es el entramado el tejido de la conciencia humana por eso cuanto más humano es un hombre más religioso es o cuanto menos religioso es un hombre menos humano es esto todavía es brutal el año que viene ya no lo será pero todavía es brutal son bofetadas bofetadas a media humanidad y a más a más a cuatro mil millones un momento un momento son bofetadas y no lo son porque acabo de decir que si lo religioso es el tejido de lo humano ¿de qué hablo cuando hablo de lo religioso? y otra vez vuelvo al principio ¿qué significa lo religioso? ¿que uno va a misa los domingos? ¿es esto religión? ¿que uno está bautizado? ¿es esto religión? ¿que uno cree que al final todo es el nirvana? ¿es esto religión? ¿que uno se acerca de vez en cuando al gurú o al chamán para que le no sé para que le encante la vida? ¿es esto religión? y es bueno en esta lección de hoy que nos empujen al rincón de lo religioso para que de una vez entendamos lo que significan estas cosas ¿qué es religión? religión no es una definición no es una palabra no es casi nada de lo que dicen las religiones de la tierra religión es la relación del hombre con Dios ya está pues cuando un hombre tiene relación con Dios es creyente así y ahora preguntamos a un primitivo ¿y cuándo es que un hombre no tiene relación con Dios? ¿cuándo es que un hombre no tiene relación con Dios? pues que va a resultar que el hombre siempre tiene relación con Dios si Dios es un ser exterior acabo de decir que las cosas son teofánicas Dios es interior si Dios es exterior está claro que yo me puedo mover por aquí por la tierra y como Dios está en un rincón allá en el Olimpo pues o coincidimos o no coinciden o me pilla o no me pilla si yo juego bien me las arreglo para que no me pille nunca dicen que al final en la vida me pilla y yo digo veremos si eso es capaz de torearle toda la vida también lo puedo torear en la hora de la muerte está claro que esto no es ninguna religión eso no tiene que ver con Dios Dios el reino de Dios está dentro de cada uno de vosotros Dios es lo más interior del hombre saquemos consecuencias ahora entonces si Dios es lo más interior del hombre si Dios es aquello que hace que el hombre sea hombre todo aquello que hace que el hombre sea hombre es diapositivo